Sí, diputado Baizo. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Jefe de Gabinete, por estar en este recinto. Nosotros desde este bloque queremos venir a manifestar nuestra preocupación por la situación que vemos en el interior del país. Usted sabe que mayoritariamente nosotros somos diputados del interior del país, aunque la situación de la familia y las economías regionales a lo largo y ancho del país seguramente son muy similares a la situación de Capital Federal y el conurbano bonaerense. Nosotros venimos viendo una situación de deterioro en el interior del país, producto sobre todo de la pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores, que eso impacta de manera negativa a la actividad económica, ya que se cae la demanda interna, se cae el consumo interno, y eso trae nuevos inconvenientes a nuestras economías regionales y a los sectores productivos. No podemos negar, señor Jefe de Gabinete, que esta situación se ha agravado en los últimos 15 días. ¿Por qué? Porque si vemos la situación en la que estamos y cómo se han modificado algunos indicadores macroeconómicos o de nuestra economía, vemos que una inflación que va a llegar alrededor del 30%, un incremento tarifario importante en los últimos años y que se ha profundizado en el transcurso de este año, una paritaria que tiene una tutela, más allá que usted niegue que se condiciona y que se le ponga techo a la paritaria, pero es indudablemente que hay una política activa del Gobierno Nacional que tutela esa paritaria que no supera alrededor del 16-18%, más una devaluación en el orden del 35-40% desde diciembre a la fecha, todo eso impacta en los precios con salarios que van en una recomposición del 50% de lo que es la inflación. Eso deteriora notablemente la calidad de vida de nuestros hogares y de las familias llevando incertidumbre en la economía familiar acerca de la posibilidad de llegar a fin de mes. Y si a eso le agregamos una tasa de referencia del Banco Central para la actividad económica del 40%, es indudable, señor Jefe de Gabinete, que estamos pulverizando, esterilizando la actividad económica. No hay sistema económico, no hay modelo productivo que pueda trabajar con una tasa del 40%. Y estamos obviamente aniquilando la inversión, nadie va a querer invertir con una tasa de referencia del 40%. Y si a eso le agregamos que hay en las últimas horas, los últimos días, definiciones de ministros y del presidente de la Nación, a donde vamos bajo una decisión férrea e inquebrantable hacia el déficit cero, con lo cual eso significa más ajuste y más recesión, es para preocuparse por la situación de la familia argentina. En el marco de las últimas decisiones del Gobierno Nacional, nosotros queremos preguntar concretamente por qué se tomó la decisión de ir al Fondo Monetario Internacional, cuando entendemos que se podían explorar otras herramientas de financiamiento internacional, como otros organismos de créditos multilaterales, como el BID, o también tratar de generar otras herramientas de intervención en el mercado a través del Banco Central de la República Argentina. Porque cuando uno va al fondo, no va a discutir un financiamiento. El fondo ya tiene un financiamiento con tasas prefijadas y a cambio de estos financiamientos se hace un seguimiento del gasto. Esto lo hace siempre el fondo. Este seguimiento y programa de control del gasto de los países que van a buscar financiamiento se ha dado con todos los países que han logrado financiamiento en el fondo. Por nombrar algunos, Grecia, Ucrania, Marruecos, Túnez, Irak, Kenia, Bosnia, Camerún, todos esos países que tienen financiamiento del fondo tienen un monitoreo de sus cuentas. Nosotros queremos saber, francamente, qué está en la agenda, porque nos preocupan las condicionalidades y cómo puede afectar esto en la familia de los argentinos y en los sectores productivos. Escuchamos decir al Presidente que el esfuerzo, el ajuste tiene que ser compartido con las provincias también. Con las provincias tienen un déficit muy bajo con respecto a la Nación. Y también quiero recordarles, señor Jefe de Gabinete, el esfuerzo importante que hacen las provincias para cumplir con todos los servicios y todas las obligaciones que tienen, muchos de ellos fueron transferidos durante las últimas décadas sin la contraprestación presupuestaria correspondiente, con lo cual ya la provincia se tiene que hacer cargo de educación, seguridad, salud, obra de saneamiento de agua y cloaca, gran parte de la obra pública y todo esto se realiza solo con el 30% del ingreso nacional. Se va a tratar, se va a condicionar en el acuerdo con el fondo, que es lo que está en la agenda, una reducción del empleo público. Ya en la década del 90 y nos hacemos cargo de que nos tengamos que hacer cargo, demonizamos el empleo público como uno de los factores de crisis y la verdad no logramos resolver absolutamente nada porque indudablemente el problema no estaba en el empleo ni en el sector público. Vaya concluyendo, señor diputado. Se van a reducir salarios y haberes jubilatorios, se van a crear nuevos impuestos indirectos. Si usted me disculpa, tenía 5 minutos, ¿puede ser? ¿Ya están? Ya está con el tiempo cumplido. Muy breve. Tenemos un inconveniente también con la balanza de pagos que se ha ido, el sector externo se ha ido deteriorando notablemente en los últimos dos años, incrementando el déficit de la balanza de pago y también un déficit en bienes y en servicios. También tenemos un déficit importante en lo que es el turismo. Perdemos 10.800 millones de dólares al año, se nos van por turismo, que es la mitad de lo que producimos en soja, señor jefe de gabinete. Pregunto, no va a ser nada, el gobierno nacional no va a poner ninguna limitante a la salida de divisas y sobre todo al ingreso de divisas con fines solamente especulativos que se van luego de una toma de ganancias generando innumerables problemas macroeconómicos y a las familias y a los sectores productivos. Por último, hay una convocatoria al diálogo hecha por el gobierno nacional, somos cautamente optimistas en esa convocatoria al diálogo, queremos aportar, pero queremos aportar en una agenda de desarrollo, de crecimiento, en una agenda con políticas tributarias, fiscales y crediticias que dinamice los sectores industriales de media y de alta productividad. No vemos al gobierno en una agenda de desarrollo, vemos al gobierno solamente en la mirada de la austeridad del gasto público y para nosotros la solución a los problemas que tenemos pasa por el crecimiento, pasa por la rentabilidad de los sectores productivos, pasa por recuperar el poder adquisitivo del salario para dinamizar la economía y a partir de ese crecimiento ir resolviendo los problemas pendientes que tenemos y ir resolviendo el déficit, pero no sobre la base del ajuste que provoca más pobreza, problemas en la trama social y problemas también en los sectores productivos. Gracias, señor diputado. Gracias. Gracias.